Es el momento, señorías, de la usadía y la resistencia. ¿Saben cuál es la propuesta de nuestro partido frente a la ocupación ilegal? Se resume de manera muy sencilla. Hay que sacar a los ocupas de una patada en el trasero el primer día que invadan una vivienda. Señorías, despierten. Con este gobierno socialcomunista y con estos presupuestos España se va a la ruina. Podrían haber evitado esos despidos, por supuesto que lo podrían haber evitado, ministra comunista. Es una vergüenza que los parados en España se estén encontrando, oficinas cerradas y teléfonos comunicando. Para Yoli, que aspiró a ser lideresa mundial y no pasó de fasionaria. Que la agenda España, el programa de Vox, sea el recuerdo permanente de su traición a la clase obrera española. No somos iguales. Nuestra defensa del interés general de España y de los españoles es el único motivo que nos guía. Lo que ustedes han hecho es otorgar una subvención de 15 millones de euros procediendo a rescatar a los medios de comunicación audiovisuales. Soborno. Vox ya está aquí. Así que les sugiero que pasen a la fase de aceptación. Hemos llegado para quedarnos. No todas las costumbres son respetables. Es más, algunas costumbres es nuestro deber combatirlas. Jugando todos ustedes políticos a una ruleta rusa macabra con las vidas de nuestros hijos, que son las que se ponen en riesgo. El hombre no mata. Mata a un asesino. El hombre no maltrata. Maltrata a un maltratador. Y porque no son Vox, precisamente, no afrontan con valentía las reformas necesarias. Si de verdad quiere que su ministerio, señora ministra, sea útil para España, lo mejor que puede hacer es disolverlo y destinar el dinero público de los múltiples sueldos que sustentan a la igualdad real entre españoles. No nos rendiremos jamás. Y a partir de ahora nada será igual. Y hemos venido para ir más allá, para defender lo que nadie hasta ahora se había aprendido. Gracias, señorías.